Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez con un ejercicio de integrales y de una de sus aplicaciones más importantes, que tiene que ver con el cálculo de volúmenes de revolución. Importantísimo. Ya grabé vídeos, pero eran universitarios. Hice el volumen de revolución de diferentes funciones, pero ni siquiera utilizando esta formulita que sí que podéis utilizar en segundo de bachiller. Esos vídeos son más complejos porque no podíamos utilizar esta fórmula, la deducíamos. El caso es que ahora sí vamos a poder utilizar esta formulita que es el volumen de revolución de una determinada función cuando revoluciona con respecto al eje X y vamos a utilizar esa formulita para calcular el volumen de una esfera, la fórmula del volumen de una esfera, que deberíais saber que es 4 tercios de pi por el radio al cubo. Bueno, pues esta, que es la fórmula del volumen de una esfera, no se la inventó alguien, sino que surge a partir de esta integral, de este cálculo, y veréis qué chulo y cómo mola, ¿vale? Lo que más mola, bueno, no mola mucho porque me he pegado un corte aquí increíble con unas tijeras y no para de sangrar, es que me he hecho un artilugio más o menos bueno, con un destornillador eléctrico y medio compás que he roto, para que veáis más o menos qué ocurre cuando revolucionamos media circunferencia, que sería la mitad del compás disc. Si revolucionamos media circunferencia y lo hiciéramos muy rápido, a lo mejor ahora no se me ha ido yo con el destornillador, conseguimos generar una esfera completa. Si revolucionamos, por ejemplo, un triángulo, al revolucionarlo, conseguimos generar un cono, ¿vale? Eso irá para el siguiente vídeo. No me enrollo más y arrancamos. Lo primero es deducir, o saber, voy a dejar por aquí mi artilugio, lo primero es deducir cuál es la función que determina una esfera o algo parecido a ello que podamos revolucionar. Una circunferencia centrada en el origen tiene una ecuación que es x cuadrado más y al cuadrado igual al radio al cuadrado. Esta es la ecuación de una circunferencia centrada en el origen. Si fuera una circunferencia porque me ha salido fatal. El caso es que esto no es una función en sí misma. Recordar que una función, una de las características principales, bueno, o su principal característica fundamental es que para un determinado valor de x no puede haber dos valores diferentes de y. Ese es el concepto básico de cualquier función. Por eso la función raíz cuadrada de x, por ejemplo, no se representa así, sino que se representa así, ¿vale? Esta sería la función raíz cuadrada de x, esta. Bueno, pues esto en particular no es una función, pero vamos a utilizar la ecuación de la circunferencia para poder deducirla. La función que tendríamos que utilizar para revolucionar con respecto al eje x debería ser esta, que queda dibujadita ahora, ¿la veis? Entre, evidentemente, menos r y r, porque si esto es el radio de la circunferencia, este valor es r y este valor es menos r, ¿de acuerdo? Y esto ya sí sería una función, porque para un determinado valor de x solo hay un determinado valor de y. ¿Cuál es la expresión de esa función y que tendríamos que integrar y aplicar en esta formulita? Bueno, pues saldría de aquí, vamos a despejar y, y al despejar y nos quedará radio al cuadrado menos x al cuadrado, despejando la y de aquí. Al despejar, todavía nos quedaría también hacer la raíz cuadrada de esa expresión. Para eliminar este cuadrado hay que hacer la raíz cuadrada a ambos miembros de la expresión. Bien, si pusiéramos más menos estaríamos representando la circunferencia completa, pero no sería una función, ocurriría lo mismo que esto. Si solo ponemos el resultado positivo de esa raíz cuadrada, sí que tendríamos una función, porque podríais comprobar que para un determinado valor de x solo hay una y posible, ¿bien? Vale, esta es nuestra función, la que tendríamos que integrar, ahora borro toda la pizarra, si encuentro el trapo, lo he encontrado, y tendríamos que poner esa función en nuestra integral. La fórmula del volumen de revolución de una determinada función con respecto al eje x es la integral entre a y b, ahora veremos entre qué valores de integración tenemos que integrar, de pi por la función elevada al cuadrado. En este caso sería, o tendríamos que hacer, la revolución de esta media circunferencia con respecto al eje x para generar nuestra esfera, y sería la integral entre menos r y r, entre menos r y r de pi por nuestra función al cuadrado, que es aquella. Lo chulo es que al elevar al cuadrado la raíz vamos a conseguir que desaparezca, y aquí tendríamos que poner diferencial de x, ¿bien? Bueno, en lugar de hacer la integral entre menos r y r, por eso tenéis ahí ese dibujo, lo que vamos a hacer es asumir que, si al revolucionar toda esta semicircunferencia generamos una esfera completa, si solo revolucionamos este trocito, estaremos generando media esfera, ¿de acuerdo? Si al revolucionar esto conseguimos una esfera completa, al revolucionar esto conseguiremos media esfera, media naranja, una naranja partida por la mitad. Y en este caso la integral sería la integral entre 0, 0 no, entre 0 y r. Generaríamos una semiesfera más o menos así, ¿de acuerdo? Al revolucionar esto. Esta sería nuestra semiesferita. ¿Qué ocurre? Que si hacemos la integral entre 0 y r, como solo estamos hallando la mitad del volumen, para poder hacer la integral entre 0 y r, deberemos multiplicar el resultado de nuestro volumen por 2. Por eso aquí ponemos un 2 y ponemos un 0. Y en lugar de hacer la integral entre menos r, entre menos r y r, haremos la integral entre 0 y r y la multiplicaremos por 2. ¿Entendéis ese paso? No es necesario hacerlo así, pero va a simplificar muchísimo los cálculos cuando sustituyamos los límites de integración en la integral, ¿vale? Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que el cuadrado con la raíz desaparece, nos va a quedar finalmente que la integral que tenemos que hacer es 2 veces la integral entre 0 y r de pi por el cuadrado con la raíz que afecta a todo esto desaparece, r al cuadrado menos x al cuadrado. Y esta sería nuestra integral que nos va a dar el resultado del volumen de nuestra esfera. Voy a borrar todo... Joder, con la... Uy, joder, perdón... Voy a borrar la pizarra para empezar la integral aquí arriba, ¿vale? Espero que hasta aquí lo hayáis entendido bien, porque a partir de aquí solamente hay que integrar y eso ya es muy fácil, es una integral definida. Aunque a veces se os complica un poco cuando tenéis que trabajar con letras, ¿vale? Recordad que nuestro objetivo es S, ¿bien? 2 pi la integral entre 0 y r de r al cuadrado menos x al cuadrado diferencial de x. Borramos y hacemos esa integral, ¿vale? Bueno, lo primero que vamos a hacer es... Ese pi que está multiplicando a todo lo de dentro de la integral por ser un número y ser constante, lo podemos sacar fuera de la integral. Así que S pi termina aquí, 2 pi por esa integral. Vamos a centrarnos ahora en esta integral y luego la pondremos aquí el resultado multiplicado por 2 pi. ¿Bien? Esa integral entre 0 y r de r al cuadrado menos x al cuadrado. Más fácil de lo que parece. En primer lugar lo que vamos a hacer es separar esta integral en 2, porque tenéis que recordar que la integral de una resta o de una suma es la suma o la resta de las integrales. Me explico. Esta sería la primera parte, menos, porque aquí hay un menos, la integral entre 0 y r de x al cuadrado diferencial de x. ¿Bien? Recordad que estamos haciendo solo la integral, luego hay que multiplicarlo por 2 pi. Esta integral, r al cuadrado es un número y estamos integrando con respecto a x. Por tanto, ese r al cuadrado puede salir fuera de la integral y nos queda la integral de diferencial de x, que ya sabéis que es x. Menos esta integral de aquí, que ya la puedo hacer directamente. Sería x al cubo partido entre 3. Recordad que la integral de x elevado a un número es x elevado al número más 1 partido entre el número más 1. De integrales hay un montón de vídeos, ¿vale? Y por ser una integral definida no hay que poner más c. ¿Bien? Esta integral entre 0 y r de diferencial de x es x, así que aquí ponemos una x y nos queda como resultado de nuestra integral esta expresión entre 0 y r. ¿Bien? ¿Qué se hace ahora para hacer una integral definida? Se sustituyen todas las x por el límite de integración de arriba menos la misma expresión sustituyendo las x por el límite de integración de abajo. Regla de Barrow, ¿vale? El caso es que nos quedará r al cuadrado por la x para este valor, este límite, que sería r, menos esta expresión sustituyendo la x por r. r al cubo partido entre 3. Todo ello menos la misma expresión sustituyendo la x por 0. Que tenemos la suerte, por eso utilizo el 0 de que nos quede r al cuadrado por 0, que es 0, menos 0 al cubo entre 3, que es 0 entre 3, que es 0. Y si os fijáis, todo esto desaparece. ¿Bien? Ya sabéis por qué he hecho la integral entre 0 y r, ¿vale? El caso es que esto lo voy a borrar directamente y aquí ahora vamos a intentar desarrollar un poquito, ¿vale? Y nos queda r al cuadrado por r, que es r al cubo, menos r al cubo partido entre 3. Y ahora aplicamos común denominador para poder simplificar un poquito más esta expresión. El común denominador es 3 y nos queda 3 entre 1, 3, 3 por r al cubo, 3 r al cubo, menos 3 entre 3, 1, 1 por r al cubo, r al cubo. 3 r al cubo, 3 r al cubo, menos r al cubo es 2 r al cubo. Y nos queda que el resultado de nuestra integral es 2 r al cubo partido entre 3, que sustituimos aquí arriba. Y si os fijáis, ya nos queda muy fácil porque nos queda 2 por 2, 4 pi r al cubo entre 3. 4 tercios de pi r al cubo que desde siempre os habéis aprendido de memoria, pero acabáis de descubrir de dónde sale, lo cual es bastante chulo. Las matemáticas molan y cuanto más avanza, molan muchísimo más porque permite descubrir que hay millones de cosas que damos por supuestas, pero que tienen una explicación y que alguien matemáticamente ha conseguido demostrar. Como siempre, chicos, no es muy complicado. Este ejercicio, por cierto, es típico de examen. Le cayó el otro día en un examen a uno de mis chavales, ¿vale? Así que practicar y practicar. Y yo os prometo que aprobaréis. Nos vemos en clase. Hasta luego. Chao.